No vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Tu voluntad y la voluntad de Cristo pasan a ser una sola voluntad, es la voluntad santificada. Y esa voluntad santificada es una voluntad obediente, una voluntad sumisa. Cuando anoche dije, guardar los mandamientos no salva. Guardar el sábado no salva. No comer carne no salva. Muchos dijeron amén. Y es verdad, eso no salva. Pero por favor, no me digas que estás salvo. Si tu voluntad no ha sido sometida a la voluntad de Dios, y como resultado de eso, tu vida no está siendo una vida de obediencia a los eternos principios de la ley de Dios. Que incluye el sábado y que incluye el respeto por la vida, por tu propia vida. Que incluye la obediencia a los consejos que Dios te da para que vivas más y mejor. En todas las áreas de tu vida, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional y en el aspecto físico. Como si has sometido tu voluntad a la voluntad de Dios, si tu crees que ahora tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, puedes colocar cualquier basura a este templo sagrado del Espíritu Santo. O tú no crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, tienes que cuidarlo bien, tienes que mantenerlo limpio, tienes que tener cuidado de no colocar cualquier cosa que perjudique, que haga daño. Entonces, de tu vida sale la droga, sale el alcohol, sale el cigarro, salen todos los tipos de alimentos que arruinen tu vida, que destruyen tu cuerpo. Pero tú no haces nada de eso para salvarte, tú haces eso porque tú creíste en el Señor Jesucristo. Y como tú crees en Él, ahora eres salvo. Ahora vives la vida de una persona que ha sido salva. Este no es un asunto tan simple, pero tan difícil de ser entendido. Al enemigo no le gusta el punto de equilibrio, al enemigo le gustan los extremos. El enemigo agarra a mucha gente sincera y lo lleva a este extremo de pensar así. Tengo que hacer algo para salvarme, tengo que obedecer para salvarme, tengo que guardar, tengo que cumplir, tengo que seguir para salvarme. Y esto está completamente equivocado. La Biblia no enseña que tú tienes que hacer algo para salvarte. La Biblia es clara al decir, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, no por obras, para que ninguén se glorie. Pero cuando el enemigo no puede mantener a la gente aquí, lo lleva al otro extremo. Y le dice así, tú eres salvo únicamente por la gracia. Y como ya fuiste salvo por la gracia, ya no mires a los mandamientos. Ya no mires a los principios de la ley de Dios. Ya no te preocupes con eso, eso ya pasó, eso ya no vale. Si la ley hubiese pasado, si la ley hubiese sido clavada en la cruz del Calvario, hoy día no habría más pecado. Porque San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y si la ley fue clavada en la cruz del Calvario, entonces ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ¿para qué Cristo? ¿Para qué gracia? ¿Para qué fe? ¿Para qué creer? Acabó. La ley tiene su lugar. No sirve para salvar. Cuando Dios estableció los eternos principios de su ley, el propósito no era que salvase a la humanidad. La humanidad se salva únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley es el rotero, es el camino, es la enseñanza. Te enseña a ser feliz. Cuando tú respetas los eternos principios de la ley, tú solamente ganas. Tu hogar es más feliz. Tus hijos son más felices. Tu vida es próspera. Vives más. Sufres menos. Te enfermas menos. No peleas con tus vecinos. Vives en armonía, en paz con Dios, en paz contigo. Es el mapa. Pero no es la causa de tu salvación. La causa de tu salvación es únicamente Jesucristo y su muerte maravillosa en la cruz del Calvario. Pero a lo largo de la historia, el hombre siempre ha querido hacer alguna cosa para salvarse. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Jesús les dice, solamente crean. Y cuando Jesús dice, solamente crean, miren lo que ellos dicen. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Cómo vamos a creer en ti si no vemos? Y sin embargo, la Biblia dice, bienaventurado aquel que no ve y cree. Y aunque se tratase de ver, ellos no habían visto la multiplicación de los panes y los peces, no habían comido del pan, no se habían saciado, no habían visto sobrar doces estos llenos, habían visto, habían probado, habían sentido, habían comido. Y si de eso dependiese creer, ellos tendrían la obligación de creer. Pero no creen. Y dicen, ¿cómo podemos creer en ti si tú no haces una señal? ¿Pero qué señal? Entonces ellos mismos se refieren a Moisés, porque los escritos judíos decían que así como Moisés los había alimentado en el desierto con maná, en el futuro vendría otro profeta para alimentarlos con maná, nuevamente. Lo que ellos les están diciendo es, haznos caer nuevamente maná del cielo, así como Moisés hizo caer. Y si tú haces eso, si tú haces esta señal, nosotros creeremos en ti. Y el Señor Jesucristo dice, no. Moisés no hizo nada en el desierto, quien hizo fue el padre. Moisés fue apenas un instrumento. Pero aquí está un asunto muy delicado. Un pastor, por ejemplo, es un instrumento de Dios para llegar a tu corazón. Pero a veces tú, en lugar de apasionarte por el Dios maravilloso que transformó tu vida, te apasionas por el pastor. En el buen sentido. Y lo comienzas a seguir. Y a veces cuando ese pastor, por esas cosas de la vida, porque somos seres humanos, que Dios me libre de caer, pero yo soy un ser humano y yo me emociono cuando los hermanos me dicen, pastor, yo oro por usted. Ustedes no saben cómo me hace bien saber que hay gente que no me conoce o a quienes yo no conozco personalmente y oran por mí. Yo creo que Dios me sostiene, me sostuvo a lo largo de todos los años gracias a la oración maravillosa de tanta gente linda. Pero que Dios me libre de caer un día. Pero vamos a decir que un día caigo. El texto bíblico dice que cuando el diablo encuentra un corazón vacío, va y trae siete espíritus inmundos y habita en ese corazón. Y de repente me da ganas de rebelarme contra la iglesia. Y yo creo pues que durante años hay mucha gente que me ama, que ha comprado mis libros, que lee mis libros, que ve mis videos, que escucha mis cassettes. Y entonces los siete demonios en mi corazón me hacen creer que yo puedo dividir a la iglesia. Y entonces comienzo a golpear la iglesia y traigo mucha gente atrás de mí. Que aparezca de vez en cuando un líder por ahí queriendo dividir la iglesia y yo acepto. Pero que aparezca gente que lo sigue no entra en mi cabeza. ¿Por qué? Infelizmente los seres humanos somos así. Quien les había hecho ... ...